La gente es malo de verdad Y siempre abierto en un momento A su lado de la ciudad No sé, no sé, no sé Ya que sigo, no sé No sé, no sé No sé, no sé Ya que sigo Ya que sigo La luna, estoy cansado de viajar La luna, estoy cansado de viajar Que se encontraba Un lugar para vivir lejos de aquí 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 Amor a saco, amor hippie, que le mola Sergio Adiós